Muy buenas a todos, estamos hoy en el capítulo 22 de Ancast y tenemos de invitado a Alberto Garín. Alberto es licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París y es doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de País. También es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y colabora en los podcasts de La Contrahistoria y en Libertad. Asimismo tiene también su canal de YouTube y de iVoox, donde produce el programa Sierra de Historias. Y hoy vamos a hablar un poco del nuevo libro que ha hecho junto a Fernando Díaz Villanueva. Tenemos aquí Contra la Revolución Francesa. Muy buenas Alberto, gracias por venir. Hola Jorge, gracias por tu invitación. Y nada, para empezar un poco quería preguntarle cómo se le ocurre comenzar a explorar este tema. ¿Qué le introduce a esto? Bueno, junto a Fernando Díaz Villanueva colaboro en el podcast de historia que Fernando tiene, La Contrahistoria, y hace algún tiempo hicimos una serie sobre la Revolución Francesa. Lo más llamativo es que Fernando cuando hace sus programas de La Contrahistoria, son programas que duran una hora, hora y cuarto, aborda un tema genérico de historia, qué sé yo, los carolingios, o la guerra de los siete años, y lo resuelve en esa hora, hora y cuarto. En ocasiones yo he colaborado con él, sobre todo cuando hablamos de historia de la arte y de arquitectura, pero con la Revolución Francesa lo que nos ocurrió es que nos sentamos para hacer un programa tradicional de hora, hora y cuarto, y nos dimos cuenta de la cantidad de leyendas, mitos, que se habían creado en torno a la Revolución Francesa, que nos obligaban a tomarnos mucho más tiempo del que esperábamos para poder desentrayar todo este enredo que se había provocado en torno a este evento histórico. Y el resultado fue que en lugar de hacer un programa tradicional, hicimos cuatro. Bien, teníamos esos cuatro programas hechos y a la par publicamos en conjunto, Fernando y yo, un libro conversado, igual que este en la Revolución Francesa, sobre la reforma de Luterte, la llamada, la mal llamada reforma protestante. Entonces, la experiencia de publicar en conjunto los dos este librito de la reforma que no fue, nos motivó a hacer un segundo intento, motivado además porque teníamos editorial que nos lo pedía, nos motivó a hacer este segundo intento que fue plasmar los cuatro programas que habíamos hecho de la Revolución Francesa en este libro único, con objeto sobre todo, de recuperar la narración de los hechos. Porque uno de los problemas que tenemos con la Revolución Francesa es que muy rápidamente se pasa del acontecimiento histórico al acontecimiento ideológico. Y eso implica, en muchos casos, que hay que sacar de la cronología una serie de eventos que no encajen con la ideología que quiera defender la Revolución desde un determinado punto de vista. Claro, porque actualmente tenemos más o menos una visión que diría que es la más cercana, al marxismo igual o la más extendida, a lo mejor, tal vez, no sé si en las escuelas o... En realidad, la Revolución Francesa tiene la ventaja de que puede ser aprovechada prácticamente por cualquier ideología contemporánea, no necesariamente la marxista. Por supuesto que hay una interpretación marxista de la Revolución Francesa como el ejemplo de la lucha de clases que había provocado una profunda crisis del estrato más humilde de la Francia del siglo XVIII, que es el que se subleva el 14 de julio del 89 y termina por tomar el poder absoluto con la Convención Jacobina. Pero hay otras visiones, ¿no? Hay una visión más nacionalista. La Francia que reniega de esa estructura de señoríos y se convierte en un Estado-Nación que va a ser el difusor de las grandes ideas asociadas a los buenos Estados-Nación. ¿No? Constituciones, aparente igualdad de derechos, toda una serie de instituciones, parlamentos, partidos políticos, ¿de acuerdo? Pero podrías aprovecharla desde el punto de vista de los más reaccionarios, mostrando cómo en la Revolución Francesa está ese germen, sobre todo en la bandea, de quien resiste frente a una innovación innecesaria y que no ha provocado nada positivo. O hasta podrías irte a los modelos más de, digamos, corte fascista, buscando al líder poderoso, importante, que es el que tiene que guiar a las masas, y vamos al final de la Revolución con Napoleón. Todo eso está en los diferentes libros que uno puede encontrarse a la hora de hablar de la Revolución Francesa. Había que limpiar toda esa juarasca para entender qué había ocurrido realmente. ¿Y cuál diría que es el mito, o de los mitos más extendidos en torno a esta Revolución? Bueno, el mito más importante está asociado al propio lema de la Revolución, el de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. En principio estas gentes se sublevan contra una monarquía absoluta, donde todo el poder está encarnado en el rey, una monarquía absoluta a la que se califica inicialmente de manera correcta cuando forja el término Tocqueville, Antiguo Régimen, y después completamente distorsionado ese concepto Antiguo Régimen. Antiguo Régimen se ha equiparado a monarquía absoluta. Los franceses se sublevan contra esa monarquía absoluta, donde todo el poder está en manos del rey, y logran establecer un sistema democrático de igualdad de derechos, donde todos los hombres son libres. Y esto es lo que nos ha contado que ocurrió en la Revolución Francesa, y gracias a eso somos todos muy felices de vivir en democracias liberales, cuando no es cierto. Uno, no es cierto que se suelevara contra una monarquía absoluta, porque Luis XVI no era la cabeza de una monarquía absoluta, él deseaba serlo, como lo había deseado su bisabuelo Luis XV o el tatarabuelo Luis XV, Luis XIV, lo deseaban, pero no lo habían conseguido. Dos, cuando se produce la Revolución Francesa, el resultado no es el establecimiento de una democracia liberal en Francia. Durante la Revolución se va a establecer un sistema totalitario absolutamente sanguinario, la Convención Jacobina, cuando la Revolución termine, se van a implantar sistemas monárquicos ahora sí absolutos, como el de Napoleón o el de los borbones Luis XVIII y Carlos X. Entonces, la contradicción está en que, y te acordarás cuando estudiábamos la Revolución en el colegio o en el instituto, que pocas veces nos decían que la Revolución terminaba el día que a Francia volvía a haber un rey, Luis XVIII, Borbón, como el Luis XVI guillotinado. Sí, sí. De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque al final es una monarquía que a lo largo del tiempo ha ido reduciendo su poder, se estaba suavizando, aunque es verdad que también había una cierta centralización del poder, a través de las doctrinas de Bodino, de Hobbes, y que al final esa monarquía es la ironía, ¿no? Que termina en una monarquía mucho mayor y esta vez personalísima como es la de Napoleón. ¿Por qué también al final en la Revolución Francesa encontramos esos antecedentes que están en todas las revoluciones siguientes? Porque al final, si te fijas en la Revolución Francesa, prácticamente no es donde se fijan todos los revolucionarios a posteriori. Ese es uno de los grandes legados de la Revolución Francesa, y no para bien el hecho de lograr establecer un modelo revolucionario que ha tenido gran predicamento en nuestro mundo contemporáneo. Es, por ejemplo, muy interesante la obsesión por las grandes palabras, las grandes palabras puestas por escrito, que parece que por eso han solucionado absolutamente todo. La gran palabra de la Revolución Francesa fue revolución. O sea, todo estaba bien si se hacía en nombre de la revolución. ¿Y qué significaba revolución? Revolución significaba cambio, significaba progreso, significaba mejora, que significaba que los más humildes dejaban de ser humildes y obtenían unas condiciones materiales más positivas, y todo eso se englobaba dentro de la palabra revolución. Pero no era cierto. O sea, durante buena parte del proceso revolucionario, del movimiento revolucionario en Francia, lo que vamos a encontrar son una economía en crisis en 1789 que seguía en crisis en 1795. Unas hambrunas en 1789 que seguían en 1795. Y, por supuesto, una incapacidad absoluta para dar realmente derechos a todos los habitantes de Francia, porque lo que va a ocurrir en las sucesivas asambleas, ¿de acuerdo?, la constituyente, la legislativa, la convención, es que progresivamente se van eliminando derechos. Pero se van eliminando derechos en contradicción con lo que ellos escriben. O sea, ellos siguen escribiendo que esto es el gobierno de todos, a pesar de que sabemos, porque podemos bajar a los datos reales, que es el problema con la Revolución Francesa. No puedes estudiar la Revolución Francesa exclusivamente a partir de los documentos oficiales de los revolucionarios. Tienes que bajar a los hechos reales. Cada vez había menos capacidad de acción política por parte de los ciudadanos franceses. Esto se va a replicar en las siguientes revoluciones históricas, desde las más famosas como la Revolución Rusa o la Revolución China de Mao, donde siempre estaba ese objetivo de progreso por encima de todo, a nuestro mundo actual, donde el término mágico es democracia. Entonces, cualquier cosa que tú hagas en nombre a la democracia, aunque cuando ejecutas esa acción que estás diciendo que haces en nombre a la democracia, seas plenamente consciente que has hecho algo profundamente antidemocrático, como en el papel pusiste, que era por la democracia, la gente no va a discutir lo que pone en el papel si la realidad lo contradice. Habrá que enviar la realidad. Claro, es todo esto de que está justificado en nombre de la nación y al final la individualidad queda suprimida y tenemos también un acontecimiento, a mi parecer, bastante importante y que no se le da normalmente igual mucha importancia, que es la leva masiva, ¿no? Que aparecen estos ejércitos donde ya como eres un ciudadano ya obligatoriamente tienes que ir a defender a tu nación, bueno, más bien atacar a otras naciones, ¿no? Sí, esta parte es muy interesante porque tradicionalmente nos ha contado que la revolución fue amenazada por las potencias absolutistas europeas, la que estaba incluida Gran Bretaña, que no era absolutista, y frente a esa amenaza tuvieron que defenderse. Es muy curioso porque nos basamos en la amenaza en un acontecimiento muy particular de agosto de 1791, dos meses antes el rey Luis XVI ha querido escapar de Francia, la famosa huida de Baren, no lo consigue, le atrapan antes de que salga de Francia, pero hay dos monarcas de tendencia absolutista en Europa, el cuñado del rey de Francia, Leopoldo II de Austria, y Federico II Guillermo de Prusia, que hacen una declaración pública donde amenazan a la revolución de que si le ocurre algo al rey se van a atacar. Es la famosa declaración de Pilditz. Me llamativo la declaración de Pilditz es que es algo que han esgrimido todos aquellos que quieren explicar por qué los revolucionarios se vieron obligados a entrar en esa dinámica bélica brutal que va a empezar muy poco después, ya para abril del 92. Y sin embargo, lo que hemos de entender es que el rey de Prusia y el emperador de Austria ese mes de agosto del 91 estaban reunidos para repartirse Polonia. Su objetivo era repartirse Polonia. Repartirse Polonia no tanto de una forma equitativa como de una forma que no incomodara al otro. Y en la mesa había un tercer invitado que era Rusia que en ese momento no estaba. ¿Por qué no se fiaban entre ellos? Porque austriacos y prusianos estaban seguros que a la mínima se iban a engañar. Y hemos de entender esto porque, trascendiendo más allá de la revolución francesa, hemos de pensar que la historia de la actual Alemania durante el siglo XIX fue la historia de los enfrentamientos constantes entre Prusia y Austria. Y quien terminó por ganar la partida fue la Prusia de Bismarck un siglo después de la revolución francesa que es quien logró constituir la Alemania unida dejando a Austria afuera. Podría haber sido al revés. Esa dinámica es fundamental porque lo que están hablando en Pilnitz prusianos y austriacos es sobre todo cómo hacer en este ambiente de desconfianza que tenemos entre nosotros para tratar de llevarnos bien. Y como ha añadido y como ha añadido que no como objetivo principal por la presencia de Conde d'Artois hermano de Luis XVI y futuro Carlos X de Francia hacen esa declaración y dicen oye por cierto ya que estamos aquí juntos y tenemos aquí este pesado d'Artois que nos está molestando anunciamos que si hacéis algo al rey. O sea es estas declaraciones que en la actualidad conocemos de la Unión Europea del DIP y CONSER bueno y si además hacéis algo pues a lo mejor nos movemos y ya está porque estamos en agosto del 91 y no movieron un dedo no movieron un dedo para hacer nada a favor de Luis XVI sin embargo en abril de 1792 fue la revolución francesa ¿vale? ya gobernada por los girondinos de Brissot quienes declararon la guerra primero a Austria y semanas después a Prusia o sea no fueron austriacos y prusianos no es que nos habían amenazado sí y posiblemente si me pongo a hilar fino seguro que voy a encontrar aparte de la declaración de Pildiz voy a encontrar otras 100.000 declaraciones de los emigrados en Londres anunciando que van a volver a Francia y van a acabar con los revolucionarios pero ¿quién declara la guerra? ¿de acuerdo? ¿quién es el que toma la iniciativa de enviar tropas al campo de batalla? pues esa iniciativa la toman los revolucionarios o sea no son las potencias europeas las que atacan la revolución francesa es la revolución francesa la que ataca a las potencias europeas y además con un objetivo muy ambicioso territorial que es lograr las fronteras naturales de Francia una cosa muy ilustrada ¿no? los países tienen fronteras naturales ojalá es un perfecto disparate los países son construcciones humanas y por tanto completamente artificiales la frontera natural de Francia por el oriente es la más indefinida y querían llevarla al Rhin entonces en el norte del Valle del Rhin estaban los austriacos en los países bajos católicos lo que hoy es Bélgica en el centro del Valle del Rhin estaban los príncipes alemanes incluyendo los prusianos les declararon la guerra porque querían ocupar el Valle del Rhin punto ni agresiones ni amenazas ni bajas de polestino solo que la capacidad militar que tenían es muy limitada por parte de Francia consideran que tienen un buen ejército tradicional pero cuando llega al campo de batalla se da cuenta que la coalición de austriacos y prusianos les pueden parar los pies con Bruce Wick a la cabeza ¿y qué va a suceder ahí? que van a inventar un sistema de ejército muy llamativo porque frente a los ejércitos previos tradicionales ya fueran ejércitos profesionales tú estás pagando constantemente a un tipo que forma parte de tu guarnición ya fueran ejércitos mercenarios de forma coyuntural contratas a un grupo de gente para que combata a tu lado los franceses van a inventar la leva en masa que va a ser vamos a llamar a filas vamos a llamar a las armas a los ciudadanos de Francia en este verano del 92 después de los avances que hace Bruce Wick sobre Francia llegó hasta Verdun muy famoso porque será también donde llegará los alemanes la primera guerra mundial en ese verano 92 es una leva entre comillas medida tranquila no es excesiva pero a pesar de todo va a demostrar que son capaces de poner mucha carne de cañón en el campo de batalla y aquí la expresión carne de cañón está muy bien traída porque en esencia lo que hacían era colocar una cantidad y gente de compañías que avanzaban a cuerpo descubierto contra las baterías del enemigo y claro los otros disparaban 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 mataban la mitad de las compañías pero cuando eran tantos pues los que estaban detrás terminaban por llegar y acababan con el enemigo entonces era brutal la guerra que se plantea la revolución claro es brutal y te dicen que estoy ahí en ese campo de batalla en nombre de la revolución no estoy ahí porque hay un tal Brissot que considera que la frontera de Francia tiene que ser el valle del Rhin que será lo que provoque un año después en 93 la revuelta de la bandea porque los bandeados se niegan a que sus hijos vayan al campo de batalla porque dicen pero porque tiene que ir mi hijo a morir en nombre de las fronteras naturales de Francia o sea que vaya a morir pues bueno somos muy católicos y tenemos que defender nuestra fe en la bandea de acuerdo o que vaya a morir porque hay un enemigo que nos invade pues lo entiendo pero mi hijo tiene que cruzar toda Francia hasta un lugar remoto en el que nunca hemos estado porque un tío en París ha decidido que desde su visión ilustrada a Francia tiene unas fronteras naturales que va a defender y como esto no te viene a convenceros está bien para defender la revolución pero defender la revolución ¿de quién? si hemos atacado nosotros o sea no nos estamos defendiendo porque ellos nos atacaran hemos empezado nosotros la guerra entonces ¿de quién me estás defendiendo? claro si tiene gracia además te tienes que retrotraer un poco a la mentalidad que tendrían de aquella porque ahora sí que nos puede parecer más normal igual esa reclutación y demás pero en ese momento era algo nuevo y algo que no tenía sentido la gente era de sus pueblos de sus aldeas y les dicen lo sorprendente que siempre se nos escapa porque claro ya a partir del 93 las demás en masa son de una brutalidad absoluta o sea las del 92 son todavía ciertamente comedidas a partir del 93 ya nos va nos van consiguiendo de 100.000 en 100.000 los soldados y van poniendo y en un momento plantan medio millón de tropas en el valle del Rhin por cierto en la leva del labial de verano del 92 es muy simpático porque hay un grupo de marselleses que han sido llamados a filas que acuden a París cantando y canta la marsellesa que es el origen del himno francés entonces algo que nos escapa es que en los sueños húmedos de los reyes absolutos su mayor obsesión habría sido tener un ejército muy numeroso de bajo coste entonces Richelieu que en el caso de la historia de Francia este primer ministro Luis XIII de la primera mitad del siglo XVII Richelieu murió en 1642 si Richelieu hubiera resucitado en 1792-93 y hubiera visto los ejércitos las levas en masa había dicho hostia como habéis hecho yo que creí que era el mejor de los mejores tratando de poner una monarquía absoluta en marcha no tenía capacidad para movilizar a todos los súbditos del rey de Francia para que fueran al combate o sea yo no tenía esa capacidad y de repente vosotros la habéis conseguido o sea explicadme qué estrategia me habéis seguido y lo hacen en nombre de la nación lo hacen en nombre de la revolución lo hacen en nombre de la libertad es decir yo líder en París llamo al pueblo para que se sacrifique ponga su sangre en pro de los elevados intereses que estamos defendiendo en París que en el hecho concreto es que yo quiero ser el dictador de turno yo Brissot quiero gobernar en nombre de los demás y ser quien decida las cosas yo Robespierre quiero gobernar en nombre de los demás o yo Napoleón quiero gobernar en nombre de los demás entonces claro es la contradicción entre el supuesto teórico del absolutismo Richerieu que era completamente incapaz de tener un ejército movilizado como el que tuvo la revolución francesa lo que los líderes de la revolución nos dicen que están movilizando por la libertad por la revolución que no lo están haciendo por eso porque ellos en su día a día Robespierre es un atalantado ya en los años 93-94 que se dedica a guillotinar sencillamente a los que le llevan la contraria ya está o sea donde queda la libertad de expresión el derecho a la asociación no queda no hay nada solo puedes pensar como Robespierre o te corta la cabeza fin y sin embargo es capaz de seguir vendiéndonos dos siglos después la idea de no, no, no movilizamos el pueblo de Francia en nombre de la libertad y combatió contra las potencias absolutistas porque estábamos defendiendo libertad no estaban defendiendo libertad estaban defendiendo los intereses políticos de gentes de una ambición desvenida como Robespierre o luego ya un tipo de bonapoleón que ni siquiera se preocupó por ponerse trajes revolucionarios libertad no, no yo estoy aquí soy el emperador voy a hacer el imperio y ya está sí, sí es todo muy loco y luego sobre el papel siempre queda así muy bonito y hacen constituciones y demás pero al final los hechos son los hechos y fue una época bastante cruda llegan al final al poder siempre como sucedió más tarde en la revolución rusa y en demás revoluciones los minoritarios que suelen ser los más duros los más ortodoxos y los moderados al final siempre son comidos por estos grupos o sea llegar al final pueden llegar al final los que levantan más la voz y como hacen mucho ruido pensamos que son mayoría y en realidad no lo son pero además en nuestra generación siempre podremos analizar históricamente esa capacidad de la minoría gritona para imponerse con el caso de la pandemia o sea durante la pandemia del COVID se tomaron una serie de decisiones cada país tomó las que tuvo en el caso de España tomó las decisiones que tomó y tomó una serie de decisiones completamente disparatadas y absurdas que en muchos casos la mayor parte de la ciudadanía las lleva adelante no tanto porque crea en ellas o porque confía en el gobierno como para que la minoría gritona no joda entonces yo vivo en un minúsculo pueblo de Segovia durante la pandemia la cantidad de niños que teníamos es muy similar a la que solemos tener 6-7 niños en el pueblo ¿de acuerdo? los niños entre los pares traíamos a los niños a las casas de los demás nos declaramos una familia todos éramos todos primos que no es cierto pero si en el caso de uno de nuestros padres sacó a su niña al parque del pueblo y una señora del pueblo protestó y llamó a la Guardia Civil una señora al resto del pueblo le importaba un comino si los niños se juntaban no se juntaban les parecía lógico tienen que jugar están aburridos en casa que jueguen lo que quieran y además encima son primos ¿vale? pero una señora y solo una solo una que llamó a la Guardia Civil para decir oiga no he denunciado que se están juntando porque tienen la excusa de que son una familia amplia pero esto de que estén en la calle jugando en el parque esto está mal y la voluntad de una señora gritona se impuso sobre el resto del pueblo y el resto del pueblo bueno venga vamos a dejarlo para qué entonces ese para qué es el problema de las revoluciones se impone el que grita más alto salvo que la mayoría en un momento dado de ciudad que no va a hacer caso a que grita más alto ¿bien? claro esas mayorías silenciosas actúan de una forma extraña lo vemos por ejemplo en las elecciones en España donde parece que los sondeos electorales van a dar la victoria a un determinado partido y ganar a otro ahí está la mayoría silenciosa oye pero si yo en las redes sociales ya sabía que iba a ganar este no la mayoría gritora de las redes sociales te hicieron creer que iba a ganar este partido la mayoría silenciosa que no levanta la voz pero que tiene esa herramienta tan interesante de depositar su voto tiene una voluntad distinta a la que tú crees entonces afortunadamente no siempre ganan las minorías gritoras pero las minorías gritoras son tremendamente peligrosas sí, sí, sin duda y luego es que tantos acontecimientos que al final no sé muy bien por dónde seguir pero tenemos otras medidas como son por ejemplo el calendario que es algo así bastante distópico ¿no? hacían horas de 100 minutos minutos de 100 segundos y todo así decimal ¿no? el culto a la razón a ser supremo bueno esto es pero hay que entender en la cronología hay que ser muy consciente tenemos que pensar que el proceso revolucionario comienza en la primavera de 1789 estos chicos se reúnen van a hacer una constitución que se va a aprobar en septiembre de 1791 el 21 de septiembre esa constitución establece que Francia es una monarquía parlamentaria y la monarquía parlamentaria va a estar en pie hasta septiembre del 92 lo que quiere decir que durante los primeros tres años de la revolución francesa Francia era un reino era una monarquía parlamentaria ¿vale? a partir del 92 ya se declara república con una convención en principio moderada pero no tan moderada porque es la que se mete en guerra con el resto de Europa la de los girondinos y va a ser ya en el verano del 93 cuando la convención cae en manos de los jacobinos y va a estar en manos de los jacobinos hasta el guillotinamiento de Robespierre en septiembre del 94 eso significa que el dominio real de los más exacerbados por parte de la revolución va a ser un año ¿vale? del verano 93 al verano 94 es cierto que es un año es un año dantesco porque como tú dices es el día que deciden que van a hacer tabla rasa y que empezar todo de cero porque no es que cambie los nombres de los días de la semana o los meses del año o que las semanas tengan 10 días en lugar de 7 es que establece un calendario que considera que el año inicial de la historia es el 92 cuando se declara la República de Francia o sea es una cosa de estas completamente disparatadas pero que es otro de esos legados de la revolución la obsesión porque todo revolucionario que se precie considera que lo que hay antes de él no sirve para nada y tenemos que hacer tabla rasa entonces llevamos hablando un lenguaje parecido al español desde hace unos mil, mil, doscientos años en esos mil, doscientos años la lengua ha ido adaptándose a las formas de la economía del lenguaje más apropiadas para comunicarnos somos hijos del latín en el latín había tres géneros masculino, femenino y neutro en español el neutro se absorbió en el masculino lo que simplificaba un tanto la conversación porque no tenías que distinguir podríamos haber tenido un género neutro para todo lo que no tenga género que se yo los muebles puede ser un armario podría haber sido un armario o podría haber sido uno armario y quedarnos con el género neutro pero decidimos en una economía del lenguaje los hispanoparlantes dejar el género neutro incorporado al masculino y de repente a comienzos del siglo XXI hay quien ha decidido que hay que decir niños niñas y niñas y desde hoy empezamos de cero señores todo lo que hemos hablado hasta ahora ese español que hemos venido hablando desde de la alta edad media era un español inapropiado pero he llegado yo y por fin me he dado cuenta que yo que soy un ser inteligente no como los millones de hispanoparlantes que me precedieron durante siglos que hay un español correcto donde hay un género alternativo que es con la E y no lo que estamos haciendo hasta ahora eso es la revolución francesa me invento un calendario cambio los nombres de los departamentos cambio los nombres de las ciudades trato de cortar todas las torres campanarias de todos los pueblos a la misma altura para que ninguno tenga un campanario más alto que otro y de esa manera sean todos iguales elimino las creencias tradicionales empezando por la iglesia católica y establezco la religiosidad del ser supremo todo empieza desde cero pero es que claro cuando uno piensa por ejemplo en los nazis en Alemania es exactamente eso o sea Hitler es un tipo que termina por conseguir entre el año 33 y el año 39 hacer tabla rasa de todo lo que existía previamente y ahora todo tiene que pasar por el tamiz del nacionalsocialismo y lo que no se ajuste a eso no funciona bien lo tienes a un vao en la revolución china donde hace exactamente lo mismo son los hijos de la revolución francesa o sea los hijos de la revolución francesa no son las democracias liberales las democracias liberales eran los hijos bastardos ¿vale? son los hijos protestores son los hijos que al terminar la revolución francesa dijeron pues oye papá yo no estoy de acuerdo contigo yo quiero tener mi vida propia los buenos hijos los auténticos heredores de la revolución francesa aquellos que siguieron al pie juntillas lo que predicaban los Barat de António y Robespierre son Lenin Stalin Hitler Mao Pol Pot esos son los hijos de la revolución francesa los de verdad Sí, sí, sí y la revolución y la revolución al final termina devorando a sus hijos como se ve que al final a Marat lo matan a Robespierre lo guillotinan ser diputado de la convención era un deporte de alto riesgo ¿cómo se hacen todos estos hechos? pero en realidad lo que ocurre con Robespierre es el ejemplo de que no había terminado de entender la toma del poder o sea a Robespierre todavía hasta el último momento le queda cierto margen de generosidad hacia la sociedad francesa considerando que desde una posición de un gobierno colegiado aún era posible cierto consenso y demás ¿vale? la lección aprendió muy bien Napoleón porque recordemos que cuando Napoleón le da un golpe de estado directorio y se hace consulado un consulado con una triple cabeza una especie de triunvirato lo hace a sabiendas de que al día siguiente se va a cargar a sus dos colegas de triunvirato y se va a quedar él solo o sea Napoleón entendió que el error de Robespierre había sido que a pesar de todo con el afán de dar un cierto barriz democrático se preocupó por tener colegas alrededor que son los que le mandaron guillotinar si Robespierre no hubiera tenido ese plurito final de cierta decencia democrática que era completamente falsa ¿vale? pues habría podido ser el caudillo emergente de la revolución y que no fuera Napoleón entonces claro Robespierre no lo hizo Napoleón que era Jacobino aprendió la lección y dijo oye pues cuando yo estoy ahí no voy a meter la pata o sea cuando yo estoy ahí ya me encargaré de eliminar a todos mis presidenciales rivales son las purgas de Stalin o sea es muy simpático porque a la muerte de Lenin por supuesto se establece un gobierno colegiado y uno de ellos miembro de ese colegio es Stalin que rápidamente busca cómo cargarse a los demás ojo eh que los demás también querían cargárselo a él entonces lo tiene sorprendente cuando se muere Stalin es muy divertido se muere Stalin entonces tiene ese famoso triunvirato de Molotov Malenkov Iberia y es otro más que está fuera Khrushchev el que se carga a los otros tres o sea que ese tipo de cosas es esa lección que han aprendido todos los tiranos de Robespierre no trates de aparentar ser menos tirano con un gobierno colegiado porque ese gobierno colegiado puede cortarte la cabeza directamente sin tapujos tú cuenta lo que quieras sobre papel habla de democracia libertad igualdad revolución estas cosas pero gobierno único o sea cárgate a todos los que te pueden hacer sombra cárgate a aquellos que te pueden montar la guillotina entonces claro no es que la revolución se coma a sus hijos es que la revolución se comía a Robespierre y la lección que aprendieron los revolucionarios es lección aprendida en el futuro la revolución terminará cuando hay un tipo tan listo que se cargue a todos los demás claro además fue un poco lo de creo que fue tras guillotinar a Danton que dice Robespierre aquí hay muchos contrarrevolucionarios y ya eran o ellos o él entonces no le quedó no le quedaron otra que ir a por él un poco sí por supuesto porque a Danton se lo cargaron en abril y entonces ya a Danton le amenaza todo bien por ir a esta guillotina y claro como sigue habiendo esa reunión de la convención nos di cierto imagen para el debate eso es lo que le hizo fracasar a Robespierre si el día que se carga Danton Robespierre se carga el resto de la convención se había convertido en el caudillo único y adelante porque además es muy interesante pensar que la revolución francesa en principio nos han contado que se levanta con un nuevo régimen absolutista y lo que la revolución francesa hizo fue crear el perfecto gobierno absolutista lo que supone que cuando logras llevar hasta el final la revolución que es con la convención jacobina puedes tener al dictador perfecto o cuasi perfecto que es Robespierre de modo que cuando cae Robespierre sabemos que lo que va a ocurrir a continuación es solo tenemos que esperar quién va a ser el siguiente que se va a quedar como dictador entonces claro el final de la convención y el directorio lo que son es sucesivos intentos de golpe de estado de gente queriendo ser yo quiero ser ese tirano último que se queda con el poder y claro la cosa durante cinco años van a tener esas tensiones con un directorio con unas estructuras de poder muy complicadas para evitar precisamente se han dado cuenta que han creado un modelo diabólico que aboga inevitablemente hacia la tiranía y al final no lo consiguen solventar y termina siendo el tirano Napoleón el que llega al poder si, si más tirano que Luis XVI hombre muchísimo más yo hubiera querido Luis XVI o Luis XIV tener el poder que llegó a acumular pero aquí vamos a algo más interesante todavía la revolución francesa tuvo a bien o a mal acertar la raza de toda la administración tradicional francesa las diferentes formas de gobernarse en los diferentes lugares por ejemplo los departamentos con los límites que rompen las en comillas divisiones históricas de Francia ¿vale? entonces se genera un aparato burocrático de una densidad brutal brutal de modo que el auténtico tirano es esa burocracia que puede ponerse al servicio del dictador ¿bien? ¿con esto qué quiero decir? con esto quiero decir que Macron en 2024 el presidente de Francia tiene muchísimo más poder sobre los franceses del que nunca soñó tener Luis XIV y Macron no es un tirano Macron es un presidente elegido democráticamente bla 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 ya pero tú piensas una cosa en los tiempos de Luis XIV yo en los tiempos de Luis XIV claro tenemos que venir a su equivalente aquí en España que podría haber sido Felipe IV en los tiempos de Felipe IV en España yo en mi pequeño pueblo de Segovia no quiero pagar impuestos y posiblemente no los pagaría y Felipe IV pues a lo mejor si tiene mucho empecinamiento en que yo Alberto Garín pague impuestos en mi bonito de Segovia pues a lo mejor tiene que mandar un oficial buscarme siempre me puedo esconder cuando llegue le puedo engañar porque a lo mejor me hacen pagar una cantidad sobre la producción agrícola y entonces yo le enseño al oficial de Felipe IV un pajar pero hay cinco pajares que no le enseño y termino por pagar pero pago una cantidad hoy hoy el gobierno de Pedro Sánchez si me quiere cobrar no me manda a nadie me manda una carta es más a lo mejor me manda una carta a la que me quiere cobrar un impuesto injusto y yo evalúo conmigo mismo si merece la pena pleitear con Hacienda sabiendo que el pleite con Hacienda va a ser mucho más caro que el impuesto injusto descubro que no y pago claro de nuevo Luis XIV resucita y dice ostras te mandan una carta no te mandan un pistolero no te amenazan con cortarte la cabeza en la plaza pública te mandan una carta y tú tranquilamente vas te pones frente a tu ordenador entras en tu banco y les haces una transferencia automática Luis XIV diría ¿cómo lo han conseguido? eso sí que es poder o sea yo tenía que mandar a mis tropas a vaciar los bolsillos de mis súbditos y en el siglo XXI los muy democráticos gobiernos de las muy democracias liberales te mandan una cartita y aunque sea injusto aunque tú sepas que te están cobrando además entras haces tu transferencia bancaria o sea es que ni siquiera ni siquiera tienen que esforzarse en venirte a sacar los doblores de tu bolsillo tú les das directamente a través de tu ordenador tu dinero es increíble es otro de los resultados de la revolución francesa la creación de un aparato burocrático tan impersonal que tiene ese poder de coacción porque claro si fuera personalizado si yo conociese toda la estructura de tributación donde yo tengo que pagar impuestos pues a lo mejor esa estructura me puede reconocer tiene ciertas carencias no puede pagar impuestos ahora o nos está callando y si tenemos que presionarle más no Francia creó una configuración burocrática sin personalidad es una cosa difusa tú puedes llegar a conocer a ciertas partes de la administración pero no conoces a todas las partes de la administración en el antiguo régimen si las conocías en el antiguo régimen era ganar impuestos a un tipo de tu pueblo y sabías quién era y le entregaban los dineros a un señor aunque a lo mejor tú solamente veías de vez en cuando pero sabías quién era hoy no lo tienes esas son las magias de la revolución francesa fueron capaces de crear esa administración pública tan difusa tan gris que sea impuesto esa es la verdad de autoridad surgida de la revolución francesa si, si hay la uniformización de las medidas y los pesos del kilo el litro y el metro pues les ayudó bastante y se creó un poco para eso bueno eso es el famoso debate que tiene Miguel Ancho Bastos que siempre explica o sea hay ciertas ventajas en que todos compremos con kilo litro y metro ¿vale? porque es más si te quieren callar si te quieren vender dos kilos de manzana si te quieren vender a menos eso menos de dos kilos tú no puedes verificar porque todas las básculas pesan en kilos en Madrid en Washington o en el Cairo entonces es una ventaja ¿vale? bueno en Washington no porque van a utilizar libras en Madrid en Guatemala o en el Cairo entonces la cosa es que hay ciertas ventajas de la uniformidad de las medidas y probablemente con revolución o sin revolución se habría conseguido establecer ese tipo de uniformidades pero también es cierto que esa uniformidad de las medidas tenía un claro fin recaudador o sea no vamos a negar la parte positiva la facilidad de intercambiar conocimientos entre los científicos y la parte negativa el aumentar la recaudación fantástico porque eso demuestra que inevitablemente cualquier acontecimiento humano no podemos verlo solo en positivo ni tampoco solo en negativo ¿bien? o sea inevitablemente vamos a tener de lo uno y de lo otro claro no me refiero a las consecuencias sino a la raíz de por qué se hizo pero en Estados Unidos por ejemplo tampoco lo han implementado miren en galones en otras medidas como en vez del es muy simpático porque en realidad las medidas las utilizas dependiendo del mercado entonces dependiendo dónde quieres vender qué utilizarás las medidas del sistema imperial o las medidas del sistema internacional entonces depende de quién es tu cliente vas a utilizar unas u otras o sea esto de Estados Unidos se ha implementado depende igual que en Europa hemos implementado el sistema internacional pero en ocasiones utilizamos el sistema imperial entonces vas a comprar tornillos a la ferretería y las siguen vendiendo en medidas del sistema imperial entonces dependiendo cuál sea el mercado en el que te metas utilizamos unas u otras pero por ejemplo hay unas muy interesantes que es que cuando se ha desarrollado la informática hemos tirado de medidas del sistema internacional entonces tenemos bytes y kilobytes y gigabytes y megabytes o sea hemos utilizado el sistema internacional basado en el sistema métrico demostrando que podríamos decir bueno pero es que Estados Unidos es el más pintón de este mundo sí pero informática pudo tener un desarrollo importante en Estados Unidos pero pensando que la mayor parte de los que iban a consumirla eran los del sistema internacional dijeron oye vamos a liarla voy a venderlo voy a vender el sistema imperial voy a vender el sistema internacional porque quiero vender el producto claro y bueno luego quería andar un poco también en la figura de Luis XVI y quería preguntarle si quizás se debe no sé si a su pasividad o que era un poco lelo no sé porque no que parece que le va pasando de todo y no hace nada está un poco ahí como al margen bueno era un hombre de poco carácter es cierto es indudable a lo mejor otro monarca con más arrestos habría podido gestionar la revolución de otra manera si hubiera estado su antepasado de Luis XIV habrían llegado hasta habían llegado también o sea Luis XIV tiene un inicio reinado allí en la fronda de 1648 en la que le va mal porque se le sublevan los nobles y le toman prisionero tiene que huir una falsera o sea que no creas tú que Luis XIV lo tuvo fácil cuando llega al trono al contrario tiene una revuelta que después sabe gestionar más o menos ¿cuál es el problema con Luis XVI? el problema con Luis XVI es que está rodeado de una serie de consejeros que le hacen ver que a pesar de todo las medidas que están tomando son las adecuadas y esto es muy llamativo porque visto ahora posterior y nos damos cuenta de los errores él convoca a los estados generales aconsejado por esos ministros que le rodean en primer lugar cuando los estados generales se convierten en una asamblea nacional constituyente las cargas más visibles son Mirabó y Lafayette claramente monárquicos y favorables a Luis XVI de modo que Luis XVI confía en esa gente que está ahí y dice ¿estáis seguros? creo que estamos haciendo esto correcto sí majestad ¿vale? o sea a lo mejor usted claro con el carácter que tiene cuando vive en Versalles y van las pescaderas de París en agosto del 89 a buscar y le traen hasta París a las tuyerías pues a lo mejor el rey habría venido de otra manera o se habría resistido no importa o sea ese tipo de gestos no le hacen mejor o peor gobernante él está siguiendo las dinámicas propias de los reyes de Francia que no tienen todo el poder en sus manos que se apoyan sobre un grupo de consejeros que no se le dicen por aquí sí por aquí no y él tiene plena confianza en sus monárquicos empezando por Mirabó y Lafayette hemos de pensar que cuando él trata de escaparse y le echan mano ¿vale? quien termina por detener la famosa huida de Baren es Lafayette es Lafayette que además ya había estado joven en la independencia de Estados Unidos y en realidad Lafayette le detiene por decirle majestad no se me vaya hombre estamos aquí tratando de construir una monarquía parlamentaria si usted se me va se me va todo el chiringuito al carajo entonces aguante aguante aquí pero es que incluso en 2016 toma ciertas decisiones personales muy interesantes y es que cuando ya se ha aprobado la constitución del 91 esa constitución que hace de Francia una monarquía parlamentaria y donde para el desarrollo de esa constitución puede apoyarse sobre el partido más monárquico de los Fibillant de Lafayette decía apoyarse sobre los girondinos en un giro de guión inesperado se da cuenta que los girondinos que son claramente republicanos completamente obsesionados por las famosas fronteras naturales de Francia y en 2016 dice coño si me creo que esta gente de encima lo tengo muy fácil los mando a la guerra y como a pesar de que estos creen que van a ganar la guerra la van a perder y no andaban desencaminados en 2016 porque casi pierden la guerra los van a matar y se acaba la revolución o sea que incluso hay un momento en el que en 2016 toma ciertas decisiones personales como la de cualigarse con los girondinos de una forma maquiavélica para mandarlos al campo de batalla que se muera en el campo de batalla y casi les sale bien la jugada casi les sale bien la jugada entonces solo porque a alguien se le ocurrió en las levas en masa que hablábamos antes lograron parar los agentes de Brucewick pero pudieron no haberlo hecho y Brucewick que como decían yo antes llevaba esta verdura podía haber entrado en París podía haberse cargado los girondinos y Luis XVI había recuperado el gobierno y habríamos dicho fíjate en Francia entre 1789 y 1792 hubo una revuelta ahí estuvieron ahí jodiendo al rey como la fronda de Luis XIV ya está sin más y habría sido una anécdota más de los muchos motines que los franceses hacen de vez en cuando contra sus reyes o sea que incluso ya digo en el momento en que 16 toma ciertas decisiones más allá de lo que pueden pensar sus consejeros no fue desacertada otra cosa que no sale bien la jugada pero casi le sale claro y luego también no sé si podría haber hecho otra cosa que fuese convocar los estados generales porque al final se vio que para mí fue un poco medida mala visto con perspectiva bueno en realidad la convocación de los estados generales es la mejor demostración de que cuando nos cuentan que Francia es la monarquía absoluta es falso porque si es la monarquía absoluta ¿por qué demonios convocan los estados generales y por qué se tiene que plegar a los estados generales? bien entonces ¿por qué necesita los estados generales? pues porque no tiene ya el estado competente vacío el tesoro tiene que recaudar más impuestos los nobles no quieren pagar más impuestos pues lo que va a hacer Luis XVI es utilizar la presión que inevitablemente el tercer estado va a ejercer sobre los nobles para que todos juntos paguen más impuestos y así rellenar las arcas del estado la jugada le sale mal pero no era una mala propuesta o sea le salió mal porque saltaron a la asamblea nacional pero podía haber salido bien podía haber conseguido que el tercer estado presionara de forma brutal a los nobles recaudar más impuestos fin del problema pero insisto ahí tenemos varias cosas en los estados generales uno la idea no era mala porque era una buena forma de presionar a los nobles que no querían pagar más impuestos dos es la demostración de que no es la monarquía absoluta porque puede estar mediatizada aunque llevaran un siglo y medio sin convocarnos puede estar mediatizada por un organismo en comillas popular que son los estados generales bien y tres la conversión de los estados generales en la asamblea nacional es la demostración de que había un auténtico programa político en la cabeza de los líderes de la época básicamente ilustrados de hacia dónde querían llevar a Francia y la Francia que querían establecer no es la Francia de la libertad la igualdad y la fraternidad es la Francia del despotismo ilustrado o sea cuando ellos crean la asamblea nacional crean la asamblea de los líderes de los líderes de los líderes hermosísima y hermosa ¿vale? cuando dicen que todos son maravillosos e increíbles y se trabajan en el todo su entorno es el preámbulo de la constitución del 91 la propia asamblea constituyente se exalta a su declaración de derechos del hombre ciudadano la declaración creo que es de agosto del 89 y la expropiación de los bienes eclesiásticos es poco después bueno los señoriales es poco después no sé si pasan tres semanas y ya se ha saltado el artículo 17 de la declaración porque no respetan los derechos de propiedad que sí están contemplados en la declaración entonces es muy curioso porque los ilustrados tienen siempre grandes palabras por eso tienen muy buena prensa los ilustrados que están diciendo cosas muy bonitas pero cuando empiezan a ejecutar esas cosas que ellos están anunciando inevitablemente viven obsesionados por llegar a ese despotismo del que tanto les gustaba o sea el modelo de los déspotas ilustrados de Carlos III o de la Zarina Catalina en Rusia del propio Luis XV en Francia es la antesana de lo que terminará por ser por antropasio el despota ilustrado que es Napoleón o sea ese es el despota ilustrado o sea los ilustrados lograron llevar a cabo su programa político o sea los Folter Montesquén lideró en su cabeza tenían a Napoleón en su cabeza no tenían una democracia liberal de corte británico con contrapoderes pero lo dejaron por escrito que no nos encallemos que lo que dejaron por escrito si la realidad lo contradice es la realidad la que se impuso y no lo que dejaron por escrito sí, sí luego también cuando acaban con Luis XVI tenemos ahí la ironía de que hay un voto de diferencia para condenar la muerte y es de su primo Felipe Igualdad que justo luego él es también guillotinado es un poco esas curiosidades históricas que bueno pero eso es muy simpático de los votos el proceso de votación de la condena de 2016 es complejo porque son dos fases hay una primera fase donde sí se le condena una segunda fase donde se decide cuál es el tipo de condena no todos votan o sea no toda la convención está presente hay unos que van otros que vienen los votos difieren al final es la anécdota de que en efecto hay un voto de diferencia pero no queda claro lo del voto de diferencia o sea nos ha quedado la anécdota de que era un voto de diferencia y uno de los que votó en efecto fue Felipe Galite que después sería guillotinado el duque de Orleans pero más allá de eso si le hubieran perdonado en ese enero del 93 habrían vuelto a votar otras tres veces para guillotinarle o sea que le querían guillotinar le querían guillotinar y si ese día la votación no funciona pues volvemos a votar o sea eso no te preocupes aquí votamos y votamos todo lo que haga falta esto es muy simpático cuando por ejemplo ves estos votos estos referéndums secesionistas vamos a votar para ver si Quebec se separa de Canadá hemos votado que ha salido que se quede en Canadá y ¿qué hacemos ahora? pues convocamos otro ah bueno pues hemos vuelto a votar y ¿qué ha pasado? que se quede en Canadá pues convocamos otro o sea cuando tienes una manifiesta intención política por parte de una minoría agritona la minoría agritona le importa un comino los referéndums o le importa un comino las votaciones que hay que votar 10 veces pues se vota 10 veces o sea al final diríamos no 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 le condenamos a muerte por democracia porque votamos todos mentira o sea si tengo que repetir bueno en este caso fueron dos pero si hubieran tenido que ser 20 lo habrían hecho 20 veces pero que le iban a guillotinar lo iban a guillotinar o sea ya era cuestión de saber cuántas veces había que votar y tenemos también lo de los asignados que es otro problema que se había dado con anterioridad con Felipe de Orleans y que actualmente se puede decir que medio se da porque tenemos el sistema este de reserva fraccionaria y es algo que se le descontrola lo de también la ley de máximos y todas estas medidas económicas que al final también son parte de la revolución la revolución surge para solucionar tal vez también estos problemas de que no tengan comida que va mal la economía que la revolución tampoco soluciona ninguno de estos y busca continuamente chivos expiatorios eso es muy interesante porque una de las dinámicas que se establece en la revolución francesa es el de una acción-reacción hay un problema hay un botín del pan que es lo que sucedió el 14 de julio del 89 los parisinos han tenido un mal invierno las cosechas son pobres no hay unos fondos de calidad importantes porque las arcas del estado están vacías y me sublevo entonces frente a la sublevación los políticos deciden echarle más combustible al fuego entonces frente a la sublevación pues voy a eliminar los derechos de los señores vale y entonces seguimos muriéndonos de hambre porque sigue sin haber fondos en las arcas y seguimos sin tener pan y entonces voy a buscar la reina Versalles y monto el trifostio allí en Versalles pues expropiamos a la iglesia vale o sea cada vez que se amotina el pueblo de París que es exactamente el que se amotina los gobernantes en lugar de parar en los pies y decir bueno pues vamos a mandar a la Guardia Nacional que le peguen un cuarrontero sin que dejen de amotinarse ah no 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 os habéis amotinado pues os vamos a dar más por eso al final terminan por llegar a guillotinar al rey esto es muy divertido porque en nuestra España contemporánea tenemos algunos grupos políticos que viven obsesionados con acabar con la monarquía o sea tenemos clarísimo que mañana hombre guillotinar a Felipe VI no quedaría muy elegante pero ¿por qué no? ponemos ahí en la plaza de Ciberes una guillotina le damos el cuello a Felipe VI y al día siguiente mágicamente España se convierte en el país de la felicidad ¿vale? que es lo que la revolución francesa vendió al mundo ¿vale? claro frente a esas fantasías había que tomar decisiones y el caso de los asignados es muy interesante porque se ajusta muy bien a esas propuestas políticas que surgen con regularidad de pongo usted en marcha la fábrica la máquina de fabricar dinero y con que saque un montón de bienes nuevos con eso hemos arreglado la carencia o sea si la gente no tiene dinero pues fabricamos más se lo damos y ya está esos fueron los asignados mediante la expropiación de los bienes religiosos el Estado francés se hace con una cantidad de propiedades notables que tiene un valor un valor que es estimado en determinada cantidad yo no recuerdo ahora la cantidad voy a hacer una chorrada 100 millones de francos he hecho una tontería hay muchísimo más y voy a emitir una serie de papeles los asignados que están sustentados sobre esos 100 millones de francos o sea señores aquí está el papelito usted no se preocupe que si mañana quiere el dinero se lo voy a poder dar porque por el camino voy a ir vendiendo estos bienes en la venta de estos bienes voy a tener ese dinero de modo que si se me hayan asignado al Banco de Francia le voy a poder dar ese dinero claro hay unas cuantas contradicciones en ese modelo uno yo he establecido el precio de lo que valen los bienes pero ese valor no es correcto el valor real será cuando lo saca el mercado y la gente lo compre porque yo puedo decir que tengo 100 millones de francos en bienes pero a lo mejor en el mercado solamente me paga 20 de modo que ya partimos de una premisa falsa que es creer que el precio de un objeto lo establezco yo antes de llevar a cabo el intercambio entonces sabemos que el precio se establece en el intercambio cuando yo soy yo que te quiero pagar por él mientras no te paguen no tienes precio bien la segunda es que claro en el momento que dijeron pues tenemos un valor por 100 millones y imprimimos asignados por 100 millones en realidad me he equivocado yo creo que ahora valen por mil millones venga saquemos mil millones no yo creo que valen por 10 mil millones venga sacamos mil millones claro aquello generó una inflacción brutal porque los asignados cada vez valían menos lo llamativo está que históricamente es un proceso que se ha repetido bien hay un caso muy famoso que son los bonos mefo que puso en marcha el gobierno de Hitler en el año 33 los bonos mefo es que Hitler permite que los grandes empresarios alemanes los Krupp Wieser y compañía cuando van a comprar el material que tienen que utilizar para sus construcciones para sus máquinas a los pequeños abastecedores en lugar de pagarles con dinero les van a pagar con un bono ¿vale? el abastecedor le compra a Krupp o sea acepta el bono de Krupp porque puede utilizar ese bono para después comprarle el camión a Krupp pudo que tienen ahí una especie de seguro entre ellos como llevar a cabo igual que el caso si no quiere el camión de Krupp siempre puede ir a Banco Alemania y cambiar el bono por dinero real y comprarse otra cosa en otro sitio los bonos mefo es de las mayores estafas que pudo hacer el gobierno de Hitler porque igual que hicieron con los asignados de los revolucionarios franceses al principio había una cantidad limitada y después aquello se desbandó ¿vale? o sea lo multiplicaron por 10.000 o por 100.000 en solo dos años cuando empiezan a reclamar ese dinero pues hay que tirar expropiamos a los judíos ostras pues con esto como les hemos robado empezamos a pagar un poquito nos incorporamos a Austria pues vaciamos el Banco Central de Austria y vamos pagando los bonos mefo pero imaginémonos pongámonos en las circunstancias de que hubieran conseguido acabar la guerra sin ser derrotados la inflación que tenía la sociedad de los bonos mefo esa inflación oculta que tenía los bonos mefo había sido brutal o sea había sido brutal una cosa desmedida que es lo que pasa con los asignados franceses o sea hay un momento que dicen mira esto no sirve para nada así que chicos lo siento mucho pero todos aquellos que compraste los asignados es uno de los grandes procesos de cambio durante el directorio comerse el marrón de los asignados y bueno a ver qué hacemos ahora que en muchos casos lo tienen fácil con tener la suerte de que el que tenga muchos asignados yo soy un jacobino le cortamos la cabeza sin el problema sí sí y luego quería preguntarle también cuáles son de las medidas de la revolución francesa las que diría que son más positivas ya que no creo que bueno dijimos antes por ejemplo del metro el litro el kilo que para la ciencia ahora no está mal no sé si ve algo así también positivo pues en realidad lo más positivo que tiene la revolución francesa es la revolución francesa el conocimiento fino de la revolución francesa lo que hemos pretendido con este libro Fernando y yo nos puede dar un buen ejemplo de el valor que tiene la historia ¿vale? para tomar decisiones en el presente entonces lo más positivo es que fue una especie de laboratorio de grandes dimensiones y con unas consecuencias absolutamente brutales sabemos de pensar que la convención jacobina del verano 93 al verano 94 se cargó como mínimo 15.000 tipos como máximo 40.000 la guillotina en poco más de 10 meses la inquisición española se cargó 3.000 en 3 siglos la inquisición española es lo peor de lo peor ¿vale? pero no la convención la convención jacobina superó con creces la capacidad de mirar gente entonces ese laboratorio de grandes dimensiones que fue la revolución francesa nos puede ser tremendamente útil en el momento de enfrentarnos a nuestras realidades contemporáneas si yo mañana me empecino en hablar de niños niñas y niñes ¿eso tiene algún recorrido? no ¿por qué? porque es una imposición desde arriba como el calendario de la revolución francesa entonces ni siquiera pierdas el tiempo o sea deja que la ministra que defiende esa postura acabe su mandato se vaya y nos olvidaremos y nos riremos de esa medida bien si yo quiero cambiar un país elaboro una nueva constitución y todo va a cambiar no los franceses se dedicaron a hacerse una constitución detrás de otra y nada mejoraba al contrario empeoraba o sea no nos obsesionemos con la idea de que lo que está por escrito es un bálsamo de filabras que todo lo cura no ¿qué sucede si yo concentro el poder en nombre de las buenas intenciones? pues que surge el tirano que surge Robespiero que surge Napoleón de modo que evitemos la concentración de poder y defendamos a muerte los contrapoderes ¿vale? hay que tener todo tipo de contrabalances eso es el mejor legado que nos dejó la revolución francesa nos enseñó que si la estudiamos con atención y comprendemos lo que ocurrió podemos tomar decisiones hoy que nos hagan evitar caer en los errores en los que cayeron la revolución francesa con la ventaja fundamental de lo muy bien documentada que está o sea tenemos mucho mejor documentada la revolución francesa que la revolución rusa de los bolcheviques o la revolución china de Mao la revolución francesa tenemos una cantidad de documentación espectacular o sea que esto ya no es un debate ideológico es decir los asignados podemos ver el recorrido completo de los asignados en qué momento empiezan a plantearse la creación de los asignados en la primavera del 90 cuándo los empiezan a imprimir en el invierno del 90 cuál es el aumento del asignado cuál es la pérdida de valor o sea todo eso lo podemos tener de modo que cuando llegue el siguiente garzón a decir la solución a los problemas de España Eduardo no Alberto es poner en marcha la máquina de imprimir billetes y decir chicos estos son los asignados o sea eso ya se ha hecho y ya te puedo demostrar en un laboratorio real ¿vale? en tiempo real y con gente real qué es lo que ocurre entonces ese es el mejor negado que se ha dejado en la revolución francesa que la conocemos la podemos llegar a conocer tan bien que las consecuencias negativas que provocan las decisiones que se basan en la revolución francesa deberíamos ser capaces de evitarlas nosotros si tomamos en cuenta lo que ocurrió en Francia sí claro también quería andar en ese tema de que está muy bien documentada y tal pero al final también hay mucho mito porque hay tanto mito si está tan bien documentada ¿no? al final supongo que hay muchas interpretaciones que puedes hacer de los mismos hechos y supongo que ir un poco por ahí bueno pero ahí ya pasas al terreno de la actitud que tiene cada persona frente a lo que piensa y cómo quiere defender lo que piensa entonces la capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar acontecimientos del pasado a moldarlos en nuestra ideología contemporánea de manera totalmente sesgada es maravillosa ¿vale? no tenemos que pensar en los nacionalistas catalanes que hablan de 1714 como el momento triste de la pérdida de la nacionalidad catalana que no existía en un conflicto en el que los que están peleándose en Barcelona en ese momento a uno y otro lado son barceloneses por tanto al parecer hay barceloneses con identidad catalana los que apoyaban al candidato a Asburgo y barceloneses sin identidad catalana los que apoyaban al candidato a Borbón o sea no tenemos que ir a eso o sea tenemos que ir a nuestras relaciones amorosas ¿de acuerdo? cuando tienes esa joven de la que estás locamente enamorado en tu adolescencia no has hecho más que equivocarte una y otra vez ¿vale? entonces la chica quería que la ganabas con un zure y fuiste brusco a la chica le gustaban las películas de Richard Gere y le llevabas a ver películas de los ninja y a la chica y después amoldas y dices bueno rompió conmigo porque era mala persona porque yo hice todo lo posible para que estuviera conmigo de forma adecuada o sea que esa capacidad que tenemos los seres humanos para retroceder el pasado y ajustar nuestras necesidades es constante o sea eso es inevitable de modo que vamos a seguir teniendo mucha gente que va a preferir leerse otros libros sobre la revolución francesa que hemos hecho Fernando y yo porque esos otros libros vienen a reforzar su propia ideología yo no quiero entender qué pasó la revolución francesa quiero que la revolución francesa me permita añadir una justificación a mi ideología contemporánea insisto eso es inevitable ahora bien el hecho de que haya mucha gente que quiera una visión señal de la historia no nos tiene por qué impedir tratar de presentar visiones más ajustadas a la historia claro yo creo que es muy importante al final un cierto revisionismo histórico y tener una postura pues no sé si más pero no es una cuestión de revisionismo porque lo que hemos hecho con Fernando ha sido muy simpático es ordenar cronológicamente los hechos ya está y cada hecho su contexto histórico los hechos no son acontecimientos aislados cada hecho su contexto histórico entonces la declaración de Pilditz es un añadido final a una reunión importante que absorbió el 99% del tiempo del rey de Prusia emperado de Austria sobre el reparto de Polonia no fue una declaración de guerra a Francia que no lo fue y la demostración de que no lo fue es que ni declararon la guerra ni hubo ejércitos austriacos y prusianos entrando en el verano del 91 en Francia y la guerra llegó ocho meses después en abril cuando la revolución declararon la guerra a Austria en la zona de los Países Bajos católicos entonces no es revisionismo histórico es historia o sea hay otros manuales que han escrito supuestamente sobre un acontecimiento histórico que es la revolución francesa pero no han hecho historia han hecho ideología y con Fernando lo que hemos pretendido ojo significa que somos objetivos pues hombre somos seres con sentimientos e inevitablemente pues habrá algo que nos pueda llevar hacia no más interpretaciones forzadas pero que tengamos más carillo a A que a B pero si al menos te filles a ir colocando la cronología y asociar la cronología a los hechos y asociar los hechos a los contextos vas a poder conseguir establecer una visión de la historia auténticamente histórica por tanto no travisionista sino haciendo historia de verdad sí no me refiero a revisionismo porque al final al irse aunque sea un poco de la oficialidad de que la revolución fue todo bueno fue la luz y demás ya no sé si se podría considerar eso revisionismo pero en ese sentido sí que lo entiendo y bueno quería ya terminar preguntándole si tiene algún futuro proyecto algún nuevo libro o si va a andar más sobre el tema de la revolución francesa uy no bueno sí y no no porque lo que estoy escribiendo ahora yo vuelto a mis terrenos maravillosos de la historia del arte donde me siento muy cómodo entonces lo que estoy terminando preparado es un libro sobre el renacimiento antes de este libro de la revolución saqué un libro sobre arte medieval con la esfera de los libros ahora estoy terminando un libro sobre el renacimiento con Harper Collies que es quien os ha editado el libro de la revolución francesa a futuro quizás vuelva a trabajar con Fernando y podamos volver al mundo de la revolución francesa probablemente a los tiempos de Napoleón pero no va a ser de manera de manera inmediata en realidad ha sido muy interesante el reto que nos han planteado con la revolución francesa nos ha exigido una cantidad de horas de inversión en investigación en lecturas en reflexión notable y digamos que me gustaría hacer ese descanso intelectual de volver a a los lugares donde me siento más cómodo que es mi historia del arte ojo no mi historia del arte porque me venga aquí a decir pues está el estilo renacentista el estilo marionista sino porque me gusta de nuevo esa palabra que utilizas tú el inversionismo histórico me parece apasionante descubrir el poco aprecio que tenemos al arte en general para comprender el pasado cuando no hay una forma más hermosa de entender el pasado que a través de las obras de arte y entonces te pongo un ejemplo muy rápido ahora que estoy escribiendo este libro sobre los siglos 15 y 16 tú recuerdas cuando estudiaste todos hemos tenido historia del arte en algún momento en nuestra educación formal todos hemos visto un encuentro del renacimiento y cuando vemos el renacimiento nos pone el renacimiento como un momento del humanismo donde estamos rechazando el teocentrismo medieval colocamos al hombre en el centro del universo y en las estancias vaticanas de Rafael hasta pintaron la academia de Grecia y entonces allí aparecen Platón y Aristóteles es un cuadro que todos conocemos de Rafael ¿cierto? es fascinante es el ejemplo máximo de sesgo histórico las estancias vaticanas pintadas por Rafael para Julio II son cuatro cuatro y cada estancia tiene cuatro paredes y un techo por tanto tienes veinte grandes frescos veinte veinte uno es la escuela de Atenas uno y los otros diecinueve son sobre el mundo católico pero es más la escuela de Atenas está al principio del recorrido donde lo que te dicen es está la filosofía está las virtudes pero el principal saber es la teología y esa teología está defendida por los papas y los papas que los han defendido desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo y todo porque hasta los emperadores cuando tú ves el recorrido entero tú dices ¿y esto qué tiene que ver con lo que dice mi manual de historia del arte? o sea esto es me han agarrado un tebeo me han recortado una billeta y me han dicho ¿qué es esto? la historia en realidad me están recortando la billeta primera que es para decir está esto que vale poco porque lo que realmente vale es todo lo demás entonces ahí es donde me gusta moverme en estos sitios de la historia del arte de decir oye estas pajas que se han contado del humanismo el renacimiento estos príncipes el gran Benitz y demás todos católicos ultra católicos y super papistas ¿y por qué lo sé? porque lo cuenta el arte pero no el arte sesgado de tu manual en el que te ponen una de las 20 imágenes de las estancias de Vaticano sino el arte en el que yo te invito a recorrer las 20 estancias por orden y vayas viendo una tras otra cómo cuentan el tebeo en cada una de las estancias entonces eso es lo que estoy trabajando ahora vale sí pues es muy interesante de hecho yo justo estaba ahora leyéndome un libro que tiene algo que ver con el renacimiento aunque se me está haciendo algo pesado pero bueno pasa que Burkhard Burkhard tenía ciertas obsesiones personales o sea ya en su propio carácter tenía ciertas querencias pero además es una concepción lo de Burkhard es casi freudiano ¿no? está muy claro cuáles son sus tendencias sexuales cómo lo vuelca en el mundo italiano cómo en el mundo italiano contemporáneo no termina de encajarlo y entonces lo traslada hacia el mundo del renacimiento en todas sus fantasías eróticas y demás es un libro que hay que conocer pero más que nada porque más que un libro de historia del arte o de la historia de la cultura del nacimiento es una especie de folletín freudiano de un hombre reprimido de siglo XIX de Suiza Sí, bueno yo lo pillé porque lo recomendó Bastos diciendo que hablaba un poco así del estado como obra de arte y demás en un capítulo pero bueno la verdad que no es mi punto fuerte estos temas y bueno nada ya para terminar agradecerle mucho a Alberto por haber venido hoy al canal y nada tenéis ya las redes de Alberto en la descripción y junto al link para comprar el libro los que os haya interesado muchas gracias Alberto gracias Jorge a ti por darme esta oportunidad y nada nos vemos ya en el siguiente episodio adiós adiós gracias a ti por darme un saludo gracias a ti por darme un saludo